Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. Hola, buenas tardes para todos. Bienvenidos a la información deportiva de SNS Noticias. Iniciamos ya mismo con todas las noticias del deporte que usted quiere ver. El delantero de Cortuluao, Brian Fernández, está listo para su regreso. Este atajante antioqueño había sido suspendido por dos años luego de tener algunos problemas de dopaje, pero él demostró su inocencia y regresa a las canchas este domingo ante equidad. El delantero antioqueño, Brian Fernández, está listo para ponerse la camiseta de Cortulua en la Liga Águila. Fernández, quien había sido sancionado por dar positivo a un control antidoping, en donde se le encontró en su cuerpo octopamina, sustancia prohibida por la aguada, dicho control se dio en el partido del 11 de octubre de 2014 entre Leones y Barranquilla por el torneo de la B del fútbol colombiano. A pesar de que este deportista demostrara su inocencia en un tribunal internacional y que gracias a ello el laboratorio de Coldeporte se encuentra sellado y en investigaciones su sanción no fue levantada y estuvo más de dos años sin actividad. Es la esperanza del ataque tulueño, pues el jugador viene entrenando desde hace más de un año con Cortulua, mostrando en cada una de las prácticas su gran nivel y condición para romper redes. El presidente de toxicología estuvo presente y él fue el que me defendió, el que comprobó que esa sustancia haya aparecido en mi cuerpo dodenamente, que la había producido a través de cítricos y chocolates. Esta es una oportunidad de revancha para demostrar que siempre ha actuado con transparencia. Él viene de una familia de futbolistas, su padre es el central de los años 90 de la selección nacional Alex Fernández y está dispuesto a darlo todo por Cortulua para retomar su nivel y ser visto por otros clubes que lo desecharon por su problema. Es un lente porque el mismo Borja salió de ese equipo, un goleador y de igual manera lo soy yo, creo que lo puedo ser. El profesor de la pava confía en él y por eso estará el fin de semana en el grupo de convocados para enfrentar equidad en el Pascual Guerrero y seguramente tendrá minutos para mostrarle al país quién es Brian Fernández. Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver.